Tenemos las verduras frescas y baratas, aquí tenemos el bagre, el típico bagre que es siempre tradicional aquí en la 36, aquí se manejan los buenos precios. La verdura que se disparó hoy en la Plaza del Mercado fue más que todo la zanahoria, que tiene un costo de 2.000 pesos, ya no por culpa de uno sino los mayoristas que la traen así de cara. Se estaba dando a 1.000 pesos y hoy ya no se puede dar 1.000 pesos porque subió allá en la central mayorista de Abasto. El frijolito cabecita negra se está dando la libra a 3.000 pesos, fresquecito. La verdura que más se vende, la remolacha, el tomate, la cebolla, todas las verduras. Estamos invitando a todos los monterianos que se pasen por acá por la 36 porque aquí consiguen todas las verduras frescas y baratas. La verdad es que la verdura está muy cara, está un poquito bastante agotada y todo está caro, pero siempre yo siempre he vendido mucho el palmito, palmito picado. Estoy dando a 8.000 pesos la libra. Bueno, lo que más ha subido de precio es el tomate, la cebolla, la zanahoria, todo lo que es verdura está bastante cara. La libra de tomate antes la conseguía uno a 1.500. Hoy en día la libra de tomate vale 3.000 pesos. La gente está bueno, porque esta semana se nos ha puesto como bien o yo, pero esto ha estado aquí atrasado porque con esta vaina tan cara. Papa, no ha bajado de 2.500, estaba en 1.500, 1.000 pesos. Se escaseó más eso y el plátano. El plátano vale 60, 80, 300. Aquí lo tenemos que vendría a 5.000, a 4.000 la mano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.